Pues, amigas, amigos, buenas noches. Hoy, hoy martes, martes 8 de octubre de 2019, es un día memorable para el grupo periodístico suroeste de Guanajuato. Y déjenme decirles, déjenme comentarles que gracias, gracias a la preferencia de todas y todos ustedes, llegamos, amigas, amigos, hoy, hoy, martes 8 de octubre de 2019, a un alcance de un millón, un millón de personas. Lo que indica que nuestros reportajes, nuestros comentarios, nuestras imágenes, nuestra presencia, pues, ha sido apreciada, ha sido vista, ha sido aplaudida, y desde luego ha sido criticada también, por todo ese conjunto de amigas y amigos que conforman ese millón de personas que hemos logrado alcanzar. Hoy, amigas, amigos, para el grupo periodístico suroeste de Guanajuato, queda bien claro que nuestro compromiso es con ustedes. Y desde luego, nos queda también bien claro que grupo periodístico suroeste de Guanajuato es de ustedes, porque ustedes, amigas, amigos, son nuestros ojos y nosotros somos su voz. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No tenemos con qué pagarles, no tenemos con qué agradecerles, amigas, amigos, esa preferencia que ustedes tienen para con nosotros. El marcador oficial de Facebook, al día de hoy, nos registra un millón de personas alcanzadas, única y exclusivamente en Facebook. Sin abordar el alcance de YouTube, el alcance de Twitter, el alcance que tenemos en nuestra página web, ni el alcance en WhatsApp. Muchísimas gracias, amigas, amigos. La verdad, llega aquí, llega aquí, y muy agradecido con todas y todos ustedes. Suroeste de Guanajuato, son ustedes. Suroeste de Guanajuato, es de ustedes. Muchísimas gracias.